Amigos, seguidores de Código San Luis, muy buenas tardes, les saludamos previo al arranque de la Feria Nacional Potosina 2023, cuando coincide precisamente que se escuche en el sonido ambiental, en el sonido de aquí, de las inmediaciones de las letras de la Feria Nacional Potosina, que están llamando a las autoridades, cansamos a ver a Juan Carlos Machinena, cansamos a ver al diputado Antonio Lorca, cansamos a ver a Juan Carlos Valladares y diferentes personalidades para el arranque de la Feria. Hola, están mis compañeros Víctor Hugo García y Aves Barragán, precisamente cubriendo todo lo relacionado al arranque de la FENAPO 2023. Yo ando en las inmediaciones, acompañado también mi estimada Paloma y mi estimado Hugo Zapata, que también trabajan en esta cobertura masiva, que les llevamos en Código San Luis, del arranque de la Feria, y donde pues la intención es mostrarle precisamente la magnitud de gente que hay para entrar al Teatro del Pueblo y ver a los Tigres del Norte, el grupo que inaugura el día de hoy y que vea usted precisamente las colas multitudinarias que se tienen en las inmediaciones de la fiesta de los potosinos. Ya se está hablando precisamente en el sonido local, se le está dando el llamado a todas estas personas, a las autoridades, para que tomen sus lugares y pueda realizarse la inauguración de la FENAPO. El gobernador Ricardo Gallardo estará llegando en unos minutos más aquí a la feria, una renovada feria, un segundo año de esta administración, y que pues sin lugar a dudas trae un atractivo cartel tanto en el Palenque como en la FENAPO. El día de hoy María José será la encargada de abrir el Palenque, mientras que los Tigres del Norte, con toda esta gente que usted está viendo, pues es la encargada de llenar el día de hoy el Teatro del Pueblo. Se tienen aproximadamente contempladas poco más de 100 mil personas, según platicábamos ahorita con elementos de seguridad. Y la realidad es que podrían ser muchas más, sigue llegando mucha gente, se tiene operativos desde calles aledañas, incluso desde el circuito Potosí, desde la avenida Juárez, que son las vías precisamente para arribar aquí a la Feria Potosina. Y vamos a intentar mostrarle en la transmisión cómo está el acceso, pero la verdad, vemos que es mucha la gente que está prácticamente parada, se cerraron ya y se está a cuenta gotas abriendo para el público en general el acceso, porque el día de hoy me parece, primer día de feria, se tiene una alta expectativa, repito, precisamente por el grupo que abre de forma gratuita en el Teatro del Pueblo, los Tigres, los Tigres del Norte, mucho pequeñín, también mucho adulto mayor de la tercera edad y que sin lugar a dudas, pues son los encargados de poner el ambiente, de hacer que esto sea 100% familiar y que acompañados de botargas y otras actividades culturales, deportivas, exhibiciones, espectáculos que se tendrán en la FENAPO, pues hacen que este mes de agosto siempre se vea de otro color, se vea diferente al resto del calendario y pueda ser como los potosinos lo llamamos, la feria de los potosinos. Ya están subiendo las autoridades, ya está toda la gente lista precisamente para la inauguración que encabezará el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Repito, para cerrar, María José, en el Palenque, todavía hay boletos, si usted es gustoso, y los Tigres del Norte, con esta cola que le mostrábamos, prácticamente llega al domo, son los encargados de abrir las acciones el día de hoy. Agradezco su compañía, le invitamos a que siga el pendiente de Región Centro, de Código San Luis, de la estación de radio Oye 105.5 FM, y de nuestro periódico hermano Región Centro, para llevarlos por menores del arranque de la FENAPO. Gracias, gracias por acompañarnos, seguiremos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!